Querida comunidad, si estás necesitando un gabinete compacto por temas de espacio, de escritorio o simplemente que estén en un mid-tower más compacto, con ustedes tenemos el Asustaff Gaming GT301 una caja súper compacta donde tenemos que tener ciertos cuidados con el hardware que vamos a escoger ya que cumple su principal función de ser compacto, cortito, chiquito, pero bonito y con la calidad de Asustaff Gaming, así que lo vamos a conocer al detalle incluso, a ver, si ya desde el vamos te parece chico, tenemos la review del hermano mayor que ya es un bodoque muy grande y con mucha compatibilidad, que es el Asustaff Gaming GT501 y que te lo dejamos acá en la descripción, el review que hemos realizado hace unos meses atrás así que volvamos al bodoque, volvamos al review, recordad que si te gusta deja ese el caso y suscríbete activando esa campanita El gabinete llega en la clásica caja pero con un poco más de estilo por fuera mientras que por dentro llega bien protegido los accesorios se encuentran en una de las bahías de discos y se componen por los precintos, la tornillería completa, un manual XL realmente y por último tenemos este accesorio que va a servir para colgar los auriculares y que después te mostramos cómo se instala mientras que el Asustaff Gaming GT501 era un monstruo en cuanto a compatibilidad este es realmente compacto con sus dimensiones de 426 de largo, 214 de ancho y 482 de altura por supuesto en formato mid-tower y del tipo mesh al incorporar un frente mallado con efecto panal que permitirá el paso del aire y por delante de este se encuentra el distintivo del gabinete que son estas bridas con el logotipo Tuff Gaming pero ojo porque son solo estéticas a diferencia del Tuff GT501 donde sí fueron diseñadas para levantar el gabinete acá si lo levantas del frente te vas a quedar con el mismo en la mano y la PC en el piso el gabinete nos incluye de fábrica 4 ventiladores siendo 3 con iluminación ARGB en el frente y uno negro en la parte posterior estos se acompañan de un splitter 3 a 1 para los fans frontales y ahorrar conexiones a la placa madre también contaremos con una interesante controladora ARGB la cual posee 6 puertos en total y se alimenta por un conector SATA el cual si no se conecta no funcionará la iluminación LED los efectos se cambian mediante el botón ubicado en la zona superior del gabinete si queremos apagar la iluminación debemos mantener oprimido el botón hasta que las luces se apaguen y si queremos sincronizar los efectos LED debemos mantener oprimido el botón hasta que tienen los LED en color verde y por supuesto conectar el cabezal ARGB o BDG a la placa madre para que tome los efectos al retirar la tapa encontramos un filtro antipolvo que se retira mediante dos tornillos ya en la carcasa del gabinete vemos los tres fans de 120mm ARGB preinstalados los cuales pueden ser reemplazados por dos de 140mm subiendo encontramos el botón de encendido XL la pareja de puertos USB 3.1 a la izquierda el botón de reinicio y LEDs a la derecha y junto a estos el jack combinado de 3.5 para auriculares de consola o smartphone y como extra nos incluye el soporte para auriculares que se puede colocar en cualquiera de los dos laterales retirando la tapita, atornillando y ya está la zona superior queda protegida por un filtro magnético protegiendo la pareja de fans que podremos instalar adicionalmente ya sea dos de 120mm o dos de 140mm en la zona posterior se encuentra el fan de 120mm adicional 7 vallas reutilizables y el espacio para la fuente de poder en la zona inferior solo tenemos las cuatro patas y el filtro de aire que protege la fuente del polvo pasamos al interior donde encontramos un cubre fuente completo y ciego por lo que la fuente debe ir con el cooler hacia abajo en el mismo encontramos los logos e insignias de la marca aportando gran estética y llegando a la derecha podremos instalar un SCE de 2.5 pulgadas mediante una de las vallas incluidas espacios para pasar los cables tendremos detrás de este en el lateral con enrutadores de goma y en la zona superior el lateral del lado frontal no es funcional así que nos vamos a la zona posterior donde encontramos en la zona inferior compartimiento para discos admitiendo dos de 3.5 pulgadas o dos de 2.5 pulgadas detrás de la placa madre podremos instalar la segunda unidad de 2.5 pulgadas aunque esta puede reubicarse en el lateral del gabinete a gusto del chimuelo poco más hay que destacar solo las grambas para atar los cables y dejar prolijo el setup por último tenemos las conexiones del gabinete las cuales se componen por los tradicionales pines individuales un conector USB 3.1 de 19 pines y el conector HD audio sin más entramos en el armado y la compatibilidad de hardware comenzando con las placas madre en esta parte admite en formato mini TX, micro ATX y ATX con respecto a las placas madre en formato extended ATX técnicamente son combatibles ya que de largo entra la placa madre sin problemas pero terminaremos tapando los enrutadores de goma así que este detalle a tenerlo en cuenta pero es un gabinete enfocado para placas madre del tipo ATX ahora vamos a lo principal y lo que hay que tener más cuidado que es la refrigeración del CPU es un gabinete que está enfocado principalmente para torres de aire ya que admite de hasta 160 milímetros de alto y entra en torres como por ejemplo este Deepcool AG620 que tenemos en imagen y es el enfoque principal ya que para watercooling podríamos colocar en la parte frontal 360, 280, 240, 140, 120 o sea todas las medidas de los All-in-One pero no es lo ideal colocarlo en el frente ya que todo el calor del rededor va a terminar dentro del gabinete y va a hacer que los componentes estén más calientes además de que va a restringir mucho el ingreso a aire fresco desde la parte frontal y con respecto a la parte superior como vemos en imagen es compatible, si es compatible pero tenemos que colocar memorias del más bajo perfil o directamente sin disipador como las T-Force Zeus que estamos viendo en imagen u otros modelos compactos como las T-Force Vulcan Z o a lo sumo las Corsair LPX nada más, inclusive las Halo Orion que son memorias relativamente compactas no entran ya que se asoma un pelito el disipador con respecto al PCB así que si se quieren ahorrar un dolor de cabeza mis chimuelos vayamos por una buena torre de aire y de esta forma tendremos mucho más fresco no solo el CPU sino el resto de los componentes al evitar alrededor en la parte frontal para las placas de video admite hasta 325mm de longitud con el fan frontal instalado o de 350mm sin este este último dato hay que tenerlo en cuenta con los últimos lanzamientos de NVIDIA como las GeForce RTX 4090 y RTX 4080 en lo que respecta a fuentes admite hasta 160mm de largo pero como vemos los cables quedan bastante comprimidos así que les recomiendo en lo posible de 150mm o mejor aún de 140mm el almacenamiento total es el mencionado antes siendo hasta 4 unidades en simultáneo las cuales pueden ser 2 de 3,5 pulgadas o 2 de 2,5 pulgadas o en su defecto colocar 4 de 2,5 pulgadas y para la gestión de cables se defienden muy bien gracias a todas las rampas para ir guiando los cables y presentarlos el único detalle es tener cuidado con los cables que van a la controladora ARGB de que no queden muy presionados con el resto de los cables del frente nos queda casi todo impecable faltando solamente un espacio para pasar los cables de la placa de video algo complejo dado el espacio que posee entre la fuente y la valla de discos inferiores y así nos ha quedado nuestro setup armado en el ASUS TAF Gaming GT301 para el deleite de la comunidad si tenemos que resumir este gabinete la verdad que es bastante sencillo dado que cumple en términos de calidad construcción, materiales, acabado y después cosas a criticarle son muy poquitas porque incluso te trae 4 ventiladores de fábrica que no es poca cosa hay dos puntos nomás a mejorar el primero es que algo que siempre pido y que quiero es que tenga un espacio en el cubre fuente para pasar el cable para la placa de video que quede más prolijo eso y no un cable pasando hacia la parte posterior nada, detalle mínimo y lo que si considero que se pudo haber hecho es ya que la botonera que se encuentra acá adelante está un poco más levantada con respecto a la chapa de atrás directamente levantada esta chapa y le da compatibilidad con los watercooling de 240 y se acabó ese problema dando la posibilidad al usuario de decir ok, pongo torre de aire o pongo un watercooling sin interferir en las temperaturas de todos los componentes como si lo colocásemos en la parte frontal salvo esas dos cositas puntuales chimuelos es un granete completo que trae como dije antes los 4 fans tenemos filtro de polvo por todos lados tenemos controladora RGB que no es un detalle menor el splitter para los fans etcétera lo que si como dije antes hay que tener en cuenta que por el tamaño que posee hay que medir bien cada componente que se va a colocar por ejemplo la placa de video tenemos un buen espacio pero quizás no es compatible con las últimas placas de video como la 4080 o 4090 que quizás ya para esas placas de video les diría que vayan al GT501 o al Helios que es la gama ROG Strix los coolers de aire pero no más que eso porque después placa madre soporta ATX tenemos compatibilidad con hasta 4 discos quizás si hay una cosa más que es la fuente que a pesar de que soporta de hasta 160 milímetros les diría que coloquen de 140 milímetros en lo posible o si no van a utilizar la valla de los discos rígidos ahí si vamos a tener suficiente espacio para colocar cables e incluso si se animan si el presupuesto les da fuente modular y se olvidan de ese amontonamiento de cables innecesario o que no vamos a utilizar por supuesto que es la gran ventaja de las fuentes modular así que es una interesante opción para tener en cuenta si necesitamos ahorrar espacio en el escritorio o simplemente que vamos a un gabinete compacto pero bonito y por supuesto con la calidad que nos tiene acostumbrado a su staff gaming de esta forma me chimo los ahorramos este análisis recordá que si te gustó deja ese el escaso suscríbete activando la campanita y por supuesto si querés más análisis de gabinetes o de producto que quieras déjalo en los comentarios soy LanHab y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!